No hay un día sin una realidad, porque no hay concilio, ni un estilo de vida, ni una sensación. Si usted decide hacer el bien o no hacerlo. Si usted decide, usted decidió pecar. Si usted decidió pecar, no se decidió hacer. Por eso la presentación es, conciendernos en el fin, así que en las manos de Dios los carácter sean perfeccionados. Porque somos igualitos a Dios, somos los cuatro carácter. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ... La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días ... No, no, no. 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 No, no.